Personal del Ayuntamiento de Trajomulco brindó el balance de los últimos 15 días del botón de emergencia que concluyó el pasado 31 de enero. A lo largo de estos días se realizaron 1.695 visitas en diferentes espacios que no debieron mantener sus puertas abiertas. En Tianguis y sus negocios semifijos se impusieron 47 infracciones por no respetar las medidas sanitarias. Se realizaron seis clausuras, dos modeloramas, una escuela de natación, un salón de eventos, una tienda de autoservicios y otra de conveniencia. Además, se sorprendió brindando el servicio a un gimnasio en Santa Cruz del Valle y dentro del fraccionamiento de las luces a un salón de usos múltiples, por lo que se procedió a la clausura. Dentro de los 15 días de restricciones también se atendieron reportes de ciudadanos donde se aglomeraron personas, cuatro en canchas de fútbol, en un comercio de venta de pajaretes, dos por música en vía pública, uno en San Sebastián y otro en Cajititlán. Además de todos estos, personal municipal realizó una inspección de 308 visitas a salones de eventos y terrazas. Siguiendo las instrucciones del gobernador Enrique Alfaro y de la prolongación del botón de emergencia hasta el 12 de febrero, el edil de Trajomulco, Salvador Zamora, realizó un recorrido el pasado fin de semana para supervisar que los comercios cumplieran con las medidas que impuso la Mesa de Salud, pues el objetivo, dijo, es no bajar la guardia, pues la pandemia aún no termina. Estamos hoy arrancando el operativo de fin de semana que estamos implementando después del anuncio que hizo el gobierno del estado para extender el botón de emergencia hasta el 12 de febrero. Pablo Teleda López, Señal Informativa.